Mmm, 3.000 es más de lo que quería gastar, pero me encantaría tener todo esto en mi colección, creenme. Trato hecho. Excelente. Me encanta. Hace poco recibí la llamada de Smith, que es el dueño de la tienda de San Quichas. El dueño de la tienda de San Quichas, que es el dueño de la tienda de San Quichas, que es el dueño de la tienda de San Quichas. El tercero de hecho es muy lindo, solo fue esto con una caja.